¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise y corras y lo veas inmediatamente y te vayas a ver todos los demás porque yo sé que te van a encontrar. Y como ya en el título del video... Amigos, hoy estoy súper, súper emocionada y muy feliz porque me va a maquillar Nuri Jiménez y ustedes van a decir... ¿Cómo, Fernanda? ¡Está la pandemia! Pues sí, amigos, Nuri Jiménez me va a maquillar y muy fácil, vamos a hacer videollamada y ustedes la van a estar viendo por aquí. Y lo que va a pasar es que ella me va a ir diciendo cómo me tengo que aplicar la base, el primer, bla, 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 cómo lo hace ella. Ella también va a tener un video en su canal donde yo le digo cómo maquillarse. ¡Qué emoción! Estoy como nerviosa, la neta, porque es como si estuvieras a ciegas haciendo lo que hace otra persona. Y pues nada, amigos, ¡vamos a comenzar! Amigos, ¡qué nervios! Ahora voy a poner a grabar la pantalla porque le vamos a marcar en este momento a Nuri. ¡Amigos! ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Se nos hizo, aunque estemos rechizos, porque se nos hizo estar en un video juntas, platicar, echarnos aquí la platicadita bien reencar. Ya sé. Oye, qué chida de tu idea, me encantó. Está súper cool. O sea, a distancia estamos haciendo esta llamadita y les estaba yo platicando que tú me vas a decir cómo maquillarme. Estoy... ¡Ay, estoy nerviosa! Pues nada, muchas gracias por dejarme estar aquí dentro de su canal a todos tus amigos, que pues gracias de aquí estamos presentes, a ver si les gusta esta ideita y cómo te voy a dejar el día de hoy. Bueno, tú también, porque con tus manos vas a ser arte el día. Más perra que humana, obviamente tenemos que quedar. Vamos a empezar, Mica, porque tengo hambre también. Oye, y yo me retrasé, amigos, es que saben cómo es una de distraída y yo pensando en otras cosas. Y ella ya grabaste la intro, y yo no, y tu cámara y no... Y le digo a mi novio, güey, ponme la cámara y todo, porque una... A mí se me va la onda muy feo, o sea, horrible. A ver, Mica, ¿con qué vamos a empezar? Oye, qué bonita te ves. Son listas hermosas y sin nada de maquillaje, todavía más hermosa vas a quedar. Pues vamos a empezar con un primer. Yo uso los de Benefit. Sí, yo uso mucho el de Laura Mercier, pero tengo los de Benefit. ¿Cuál usas tú? Primerito, el professional. Este. Este mero. A ver. ¿Y te lo pones qué? ¿En toda la carita de bebé? En toda la carita. Con poquito me pongo en todo el rostro. O sea, poquito. Es que yo, güey, agarro de que así... Un poquito más. Ah, bueno, es que yo luego agarro de que así, ¿no? Ahí está. Ya en todo el rostro te lo pongo. A ver, vamos a ver. Amiga, y platica qué tal has pasado esta cuarentena, cómo te ha ido, qué tal te has sentido. Pues la verdad, no es como que algo tan diferente, al menos para mí, porque generalmente me la pasaba aquí en la casa. Pudía que estaba grabando, editando, y todo el día. Lo único diferente es que en la noche yo me iba a cenar y me iba con mi novio un rato y ya. Pero aún así siento que está feo. Yo también así, como que soy muy de casa, pero está feo cuando quieres salir como a comer o que de repente, no sé, quieres ir a una plaza. ¿Puedes hacerlo? Nada. Estoy con mi primer. Ay, me gusta. Tenía mucho que no lo usaba y me gusta la textura que me deja. A mí me gusta un chorro, como aparte de que yo tengo los cutis muy grasos, yo no sé cómo tengo los cutis. Yo sé cómo tengo los cutis. Yo sé cómo me sirve bastante. Seco. Ah, entonces el tuyo era para el último, el que habían sacado, no lo tomo aquí en la mano. El hidratante. Sí, el hidratante. Ay, pero este es muy bueno para todo tipo de piel, creo. Y me gusta porque te deja como los poros súper lisitos y te deja la piel súper unificada. Suavecita. Bueno, es que yo empiezo siempre con todo el rostro y al final los ojos. Ah, está bien. Sí, yo a veces hago esto. Yo depende de cómo esté mi día. ¿Cómo me siente el día de hoy? Sí, sí. Luego me pongo la base. Yo no sé si te gustan las bases muy pesadas o unas bases así como muy suavecitas. Para el día a día, a mí me gusta usar mucho la CDC Cream. Tú eres más de CDC Cream o eres más de BB Cream o eres como de ponerte la base así pesada. Yo uso bases muy ligeras, pero tengo BB Cream. Yo uso BB Cream. No, es ligerita entonces. No sé cuáles. O sea, tú cuáles tienes. Yo uso Dior y MAC juntas. No sé por qué, pero me gustan. Estas son dos bases ligeritas. Están súper ligeras. O sea, son de cobertura media. Construible, ¿no? Ah, súper full. ¿Tú crees? A mí se me hacen súper ligeras. Es la... Esta se te ve todo. O sea, en esa no la he probado. La Dior no, por la de MAC. Ay, y esta no se te hace ligeritita. La única base que uno sí me llama pesadona, que sí me dicen que es pesada, es esta de Lancome. Ah, no la he probado. ¿A poco sí? Ay, me encanta, pero bueno, te digo, esta sí es súper hiper mate. Ah, ok. Es un tipo de piel. Como te la recomiendo, ¿verdad? Pero esta sí es como que te deja así de que... ¿Y cómo la usas la base tú? ¿Cómo la pongo o qué? Yo me la pongo con una esponjita. Ah, ok, sí, ya tengo aquí. ¿La tienes mojadita? Sí, ya mojadita. Yo me pongo, no sé, como una aplicación y media. Ah, ok. Una entera y luego a la mitad. Ok, sí, yo me pongo unas gotitas y las mezclo. Me pongo así como en puntitos y ya empiezo con la esponjita. Ay, yo hago lo mismo, amiga. En esto tenemos... Sí, sí, sí. Ahí sí. Vamos bien, vamos bien. Yo también le hago lo mismo. Así a golpecitos, ¿no? Yo empiezo como la mitad de la cara, ¿o tú te la pones luego en toda o qué? Fíjate que yo me la pongo en toda porque ya me la... O sea, como que la pongo en la esponjita y lo que hago es como que... Ah, ¿la pones en la esponja también? Sí. Lo de aquí. Ah, pues ya. Es que la tuya tienes que preparártelo y mezclarte. Ajá, sí, sí. Por eso es que... Ah, ok. Fíjate que nunca la había puesto en la esponja. Pues bien, creo que viene dando lo mismo. No, pero siento que como que es más rápido, ¿no? Bueno, no sé. Pero si más rápido, sí. Ya quedé. Ya viste que está bien ligerita. Ay, bueno, es que... Bueno, te puedo ver bien. Creo que voy a ver bien todo esto hasta que subas tu video. Sí, mira, ahí me ves. Sí, se ve ligerita. Es que tampoco uso mucho. Ahora lo que hago es ponerme el corrector. De lo personal, sí me gusta ponerme corrector espesado, porque tengo la ojera bien marcada. Ah, ¿qué color? No lo tienes más este. Sí, lo tengo. Me encanta. Yo uso el light neutro. Yo uso el fail. Es que tú estás bien blanca. Ay, sí, tú y yo soy... Color transparente. Gasparín. Oye, pero este sí me encanta porque neta me tapa... Todo, la vida. El alma, los ex novios, tus cosas que no quieres que nadie sepa. Las tapa. O sea, todo lo que quieres olvidar. ¿Verdad que sí? Estoy súper fe. ¿Y cómo te lo pones tú? Yo lo que hago, porque sí siento que es demasiado pesado, es ponerme como que toquecito, así como tres rayitas. ¿Con el aplicador? Con el aplicador. Creo que voy a ponérmelo aquí así como en tres rayitas, y luego tres rayitas, y rápido empiezo a quitarme todo con la esponja. ¿Así? Ajá. Acá y acá. Oye, neta, ¿te lo quitas rápido? Pero lo hago rapidísimo, porque como ya sé que esa cosa se seca rápido. ¿Y usas la misma esponja o yo me lo dejo reposar? ¿Cómo? O sea, me pongo una raya y yo luego me hago hasta el contour y luego ya lo... ¿Y lo sientes como que batallas al empezar a difuminarlo? No. 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 Y luego con lo que te queda es empiezo a ponérmelo también aquí arriba. Ah, ok. Para todo lo que es el ojo para prepararlo. Oye, creo que hacemos más o menos lo mismo, ¿eh? Yo también me lo paso. Oye, pero sí. La noche me lo he dejado. Mira qué bonito. Oye, ya quedé. Pues así, ¿no? Eso es lo que he estado utilizando desde que vi un video de Kim Kardashian, hice el video y todo. Me enamoré de un paso que hacía la mujer tomando un como contour stick. Sí, sí lo tengo. Hay un montón. ¿Qué? Yo nunca lo usaba. Lo que hago es ponerme en toda la frente así, pero te vas a enbarrar. Así la rayota. Así de que toda esta parte de aquí y aquí. Algo así primero. Todo lo que es la frente. ¿Ahí? Ajá. Ay, güey. No, o sea, ahorita no me hace mi video. El mío. Güey, beso, beso. No, se te ve bien. El mío, es que no se ve. El mío está roto y me dejó unos pedazotes. No manches, se pasó de lanza. Ajá, y luego. Bueno, lo vas a hacer en esta área hasta aquí, no te vas a ir hasta acá, hasta como un tercio yo creo. ¿Pero me lo bajo de aquí? ¿Como el tres? Sí, como en un tres y luego así, ándale, hazte un tres. ¿Ahí, no? Ajá. Y luego dale para abajo, la parte de aquí así. A ver. De que ve la hadith sin operación. ¿Te lo pones abajo también? No, nada. Aquí. No me pongo un poquito en la nariz, como dos rayitas en esta parte de aquí. ¿Con el mismo así? Yo me lo hago con ese, pero si lo siento es muy aguadito, es lo con el dedo. Oye, yo así con miedo de que con este. Ay, güey, es que no manches, mírame a mí, es que... Me pongo un poquito aquí en esta parte de la nariz. Ah, sí, sí, sí. Ahora vas a volver a agarrar la misma esponjita y lo vas a empezar todo a difuminar súper bien, hasta el final de la nariz. Ok. Oye, ¿con qué empiezas? ¿Con la frente? Sí, con la frente. Amiga. ¿Sabes qué puse? Ya se vi el pedazote. ¡Dime! A ver, con esto así, hacia la entrada. Sí, te da cuenta que vas a hacer esto aquí así, con toquecitos también hacia el cacabello. ¿Hacia el cacabello? Así, sí, a la entrada del cabellito. Ahí te vas a quedar un ratito. No, pues sí, porque hay que difuminarlo bien, ¿no? Pero bien. Vas a quedar bien bronceada. De que me fui a Dubai, ahorita en estas vacaciones. Oye, ya me quedo. ¿Qué estás haciendo? No te descanso a ver, mía. Ya sé, qué coraje. A ver, Sato. Ahí, ¿me ves? Mira, mía, mía. Ya te vi. Mírame. Tienes que te embarraste. Tienes que para broncearte mal. Pero te vas a embarrar. Tienes que te embarrar. A ver, bueno, ya con calma. Vamos a darle. Oye, y luego, Kike, hacia arriba. Con unos toquecitos. Ajá, hacia arriba, no hacia abajo. Hacia arriba. Un poquito hacia arriba. Y con él en la cara de que... Entonces, ¿qué andas? Y el toquecito estaba como muy oscuro para ti. Estoy manchada, te lo juro. Mírame. Creo que tienes que haberte puesto una redita más delgadita. Sí, pero es que el mío estaba muy cremoso. Me hago acá, ¿no? Y hacia abajo. Y aquí me di dos. Yo también. Es que hay una... Néstia, o sea, también. Lo que veo, haz de cuenta que te veo blanca y café. Sí, me lo voy a difuminar ahorita bien. No, tú tranquila y yo nerviosa. Pero mira, ahorita ya... Ah, no, ya. Ya, mira. Ya después de que lo difumino bien con esto, hacia arriba, ya le doy con la que tiene un poquito de maquillaje para que le baje el tono y ya se ve como más hacia mi color. Miren, ahorita ya estamos recordando todo lo que tapamos. Lo estamos recordando. Está saliendo, está brotando, pero luego se va a esconder otra vez. Lo voy a poner tantito de la base. Ajá. Pero nada, o sea, embarré tantitito y lo voy ya súper con esto así para que le baje la intensidad al contour. Y es que ya aquí parece que sí, soy Dubalín. A Dubalín no lo cambio por nada. Dubalín. Te la bañaste. Ay, perdóname. No, pero pues es que me pasé de... Me pasé de... De la raya. Sí, de la raya y me puse mucho. Pero creo que ya... Ay no, Nori, cómo te maquillas tan bonito. ¿Y ahora? La de la nariz. Lo que hago también es lo mismo. Haz cuenta que empiezo a hacerle así, como toquecitos, pero sin irme al medio. Haz cuenta que lo del medio lo dejo porque... Ah, blanquito. Para que quede como el buencito de la nariz bien, ajá. El de la nariz, fíjate que no me costó tanto. Nunca había hecho esto, eh. Pues es que yo lo hago porque no tengo la nariz tan fina, entonces trato como que de hacer el efecto, de que se vea un poquito más delgadita. No, pero el contour es maravilla. Aquí también habla así nada más como más justo para eso ayudar como que a respingar un poquito la nariz. ¿Y ahora? Vas a agarrar tu bronzer, el que tú utilices para hacerte como contorno. Yo utilizo el hula, pero a lo mejor el hula es lo mismo, si viene siendo a lo mejor un poco más naranjita para ti. Sí, sí lo tengo, pero uso el de Dior porque este trae un tono más a gris. Yo uso con... A mí me gusta mucho la brocha que viene en la de Benefit. Ah, porque sí tan... Pero también utilizo la brocha angular. Ah, sí tengo una brocha angular. Lo que vas a dar cuenta es que como te pusiste mucho en crema, vas a empezar nada más hasta para sellar todo lo que pusiste en crema, pero así como que ya muy poquito. Porque esto va a ayudar muchísimo. Cuando te pones como cosas en crema... Bueno, a mí me pasa, es que me dura muchísimo todo el día el maquillaje. A ver, va. Entonces ahorita me pongo... ¿De dónde empiezas tú? ¿De dónde sea? Sí, de dónde sea. No importa, es que la frente... Todo lo que pusiste así como en contorno, lo vas a dar nada más a la pasadita rapidita, igual en la nariz para que se quede todo bien posicionado. Ahí estoy, mírame. Angulosa. ¿Qué quedemos? Como la Kendall Jenner. Como todas las Kardashian. Ok, lo que hago es ponerme polvo translúcido. Tengo varios que me gustan. Este es de la marca Ciate. Yo uso más el Chanel porque está súper pulverizado. Eso me gusta bastante, que está súper finititititito. Súper. ¿Con qué te lo pones tú? Con la esponja. Con la esponja. A ver... ¿Pon un poquito en la tapita? ¿Así o más? Ay, ¿y yo? No, alcánzame, pero tú ponle. Acabo que lo regreso. Y me lo pongo en toda esta parte de aquí, así como en forma de triangulito. Ah, me voy aquí. Como si fuera un baking. Ah, ok. Para el otro lado. Esta mujer no va a ver nada de lo que estoy haciendo. Con la brocha, agarra y empieza a ponerte como en las partes que no te has puesto para sellar todo lo que hicimos con crema. ¿Una brocha fluffy o...? ¿Ves? Ajá. Esto lo pones en las demás partes. Te vas a dejar esto de aquí abajito un rato. Ah, ok. En lo que hacemos lo demás. Entonces me sello que esto, la frente... Y todo lo que es como la zona T, toda esta parte de aquí que no te habías puesto nada de polvos. Ok. Aquí también, ¿no? Sí. Qué bonita. Ay, pues creo que ya. Ahora vas a agarrar blush, así como en rosita muy bajito. O la que tú uses. ¿Cuál usas tú? Este que a mí me gusta. Este de dark. Ay, lo tengo, lo tengo. Pero nunca lo he usado. Bueno, ni se ve. Ahí está. Y me pongo así como bien poquito como que en las mejillas y nada más lo hago así hacia afuera. Ok. O échale esta que te guste. Oye, pero sí está muy bonito el color, ¿eh? No lo había... Está bien padre. No lo había utilizado este. Ya, ya quedé. Ahora sí ya me gustó. La ceja tú ya la traes hecha, ¿verdad? Sí, yo traigo de micro. Yo lo que hago es ponerme... O sea, me recreo los cabellitos con el Precisely de Benefit. Pero tú ya la tienes porque es lo que te estoy viendo. Pero fíjate que sí uso este también para hacerme los pelitos que me faltan porque pues no me lo he retocado. Pues me la hago así, ¿no? Con el que tú te la haces. Sí, ya nada más me la peino al final para bajarle un poquito y ya es todo. A ver, me la voy a hacer. Yo también me hago como pelo a pelo porque... Más para rellenarte lo que te falta, como dices. Sí. ¿Cuál es el tono que tú usas? Yo uso el 4 o 4.5. Yo uso el 4 regularmente, pero el 3 está muy clarito el que tengo y de ahí tengo el 6. ¿Cuál? El último, pero como nada más me hago así de que un pelito... Lo bañaste con el 6. Ni siquiera sé cómo se ve el 6. Es una cosa de nada. Casi negro, mira. No, sí, mira. Es negro. Pero como me hago pelo por pelo, nada más así, no es como que me lo pase súper fuerte. Luego te lo peinas y ya. ¿Y ya con este mismo te lo peinas? Sí. Se difumina también con este, ¿no? Para que no... Sí, algo que me gusta para que no se vea como que muy marcado o algo. Ajá, ahí estoy. Ya quedé. Ok, ahora sí te vas a quitar lo que pusimos aquí abajo de los ojos con brocha. Te quitas todo porque después yo me pongo el iluminador. Ay, qué perra ya. ¿Con cuál usas? ¿Cuál usas? Este de Rodeo Dry me gusta muchísimo. Qué bonito. Es como un doradito. El que me encanta, sí, mi favorito, es el de Rihanna. Ah, yo tengo también el de Rihanna. También uso ese. Pues tengo aquí el de... Los de Becca, que también me encantan. Oye, ¿y con qué te pones el iluminador? Con una broca chica como la que traes. Ah, ok, va. Vi que te gustan como... Son los doraditos, ¿no? Sí. Pero bueno, es que también depende de tu color de piel. Entonces, yo me pondría... Combinaría los dos del medio. Ese y el de arriba. Ese mero. Ah, sí. Me encantan esos dos, fíjate. ¿Y qué? ¿Así? Combinaría. Ajá. Yo soy de que me encanta poner un chorro iluminador. A mí, fíjate que a veces no me gustaba y últimamente... Güey, como que te da vida, ¿va? Como que te da así como que... ¡Bam! Brillo. Qué hermosa. Y luego ya lo pongo también en el otro lado y con el dedo me pongo un poquito aquí en la punta de la nariz y en el tabique también de la nariz y en el arco de cupido. Ok. Voy a poner aquí... Voy a cambiar el iluminador. Me voy a poner el de Rihanna. Es como champán. Ay, me voy a poner también acá, ¿por qué? Me voy a poner en todo. ¿Por qué falta? Voy a brillar en todas partes. No, que es suficiente. Y ya me pongo tantito aquí en el tabique. ¿Donde el dedo también te lo pones? Sí, nada más con que no se vea nada marcadito. Sí, sí, sí. Que se vea como... Naturalito. Como que se eleve un poquito. Sí, me veo bien, perra. Pero bueno, ¿y luego qué te haces, amiga? Ok, ahora sí voy a empezar ya con los ojos. Pues a ver qué colores. Esa paleta me gusta. La de Anastasia. No la tengo, pero sé que es muy buena. Lo que agarro es un color como vainillita. Uno que se asemeje mucho a tu tono natural de piel. Ok. Y lo pongo en todo el ojo. Si ves que traes leyes o algo marcaditos con el mismo dedo, me lo difumino. Ok. Ya agarro una brochita para poder ponerme ese color. Ah, entonces me pongo uno como vainillita. Voy a usar este golden ocre. No es tan de mi color, pero es el más claro de esta paleta. Ya me lo pongo como que todo el ojo para poder... O sea, que me ayude mucho a los siguientes tonos que se difuminen mucho más rápido. Sí, y no te quede como el tono ahí. Ay, esos perritos. No, son los del vecino. Ay. Y yo, ay. Los míos no ladran. Es raro que ladran. ¿Tú tienes perritos? Sí, tengo uno, pero ladra un chorro. Pero es chiquito, ¿no? Sí, o sea, está como de más o menos de su tamaño. ¿Qué raza es el tuyo? Yorkie. Ay, no. Ay, pero es que esos están bien locos. Súper locos. Hoy no me dejó dormir el ingrato. ¿Por qué? Se bajaba y subía de mi cama. Se bajaba y me ladraba o me lloraba. Así como, dame de comer a las 2 de la mañana. Y yo, los gordo. Pero esos parecen peluches. Sí. ¿Qué es tu amiga? Y aquí tengo otros. ¿Qué tonos? Me gusta. ¿No? Antic. ¿Qué llama? Oso. Amiga. Se llama así, ¿no? Está recto. Sí, pero ¿qué onda con tu mirada? Otro con los lentes. Estaba así. Sí. ¡Wow! Ese es como... Tiene como shimmer. ¿No importa? Ah, ¿tiene shimmer? Sí. No, ese mero. Ese. Ese es como camel. Ok, ese mero. Ajá. Tú que estás más blanque, se te va a ver así como cafecito bien. Como de transición, ¿no? Sí, ándale. Ese va a ser para nuestro tono de transición. ¿Qué hago? Una bronquita para difuminar. ¿Esta? Ándale, esa. Lo que vas a hacer es tomarla y vas a ponerla como que en la V externa. Vas a posicionar el color y vas a irlo metiendo como semicírculos hacia adentro y un poquito hacia afuera. Ok. Las de Anastasia, eso casi no me gusta que tienen mucho fallout. Ya. Demas. Oye, nunca la había usado. No. Sí la usé, pero creo que la usé para maquillar cuando estudiaba maquillaje a otra persona. O sea, para mí no. ¿Estudiaste para maquillar? Sí. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Todavía no acabo, imagínate. ¿Tú aprendiste cómo? ¿Sola? Pues también tomé cursos. Pero haz de cuenta que, o sea, cursos, ¿no? Así de nueve meses hasta que me fui a estudiar y nada. Y luego, en lo que vas viendo, realmente lo mío fue más como de estar aprendiendo, viendo videos y estarte como autodescubriendo y estarte maquillando y maquillando y maquillando y maquillando. Y así fue. O sea, mis videos de un principio, mis maquillajes, cuando yo, pues yo maquillaba antes de que no, obvias o quinceañeras. Sí. Mis primeros maquillajes, yo me quedo, no santo. Ah, como ahorita. Ala, no, pues sí. Sí. Aparte de que obviamente va cambiando los estilos conforme va. Sí. O sea, nunca terminas de aprender y siempre vienen cosas nuevas. Creo que ya quedé. Oye, me gustó. ¿Te lo voy a usar más? Sí. Se difumina. Bueno, con esa misma brochita, agarra el mismo color. Porque a mí me gusta, sí, el mismo color que vas a agarrar. Y me gusta ponerme así como bien difuminadito en la parte de abajo. Porque no me gusta que se vea como la raya bien marcada. Entonces, como que se difumine y ya nada más te vas como dos tercios de loco. Ok, hasta acá. Con la misma brochita. Pues sí, porque es el mismo tono. Sí. Qué bonito se difuminan estas sombras. Estoy impactada, amigos. Estamos aprendiendo. Está bien padre. Esa paleta está muy buena. Ahora con tu dedo, eso siempre me ha gustado mucho a mí. Vas a agarrar un color que tenga así como brillito. ¿Como shimmer? Así como muy suavecito. Sí, como con shimmer. Uno que te guste. Uno que sea como doradito, que sea como clarito. Ahí está, ya. Ya lo tengo. Entonces, lo vas a agarrar y te lo vas a poner en lo que es todo el ojito de abajo. Esta parte de abajo. Todo lo que es la almendra de abajo. Amigos, miren. Estoy impactada con esta paleta. Ahora con tu mismo iluminador, vas a agarrar una brochita así como aplanadita, chiquitita. Ok. Y te vas a iluminar la parte del huesito de la ceja. Sí. Ah, esta está muy chiquita. Ok. No, una menos. No puede ser con esa o con lo que tú te sientas cómoda y también en el lagrimal. Ah, bueno, sí. Con el mismo iluminador. Voy a usar el de Fenty. Lo que hago es una de dos. Me lo dejo así los ojos o me delineo los ojos tantito o nada más me pongo el rímel. A mí, la verdad, queda muy bonito con puro rímel o puedes utilizar maquillaje de día a día. Así que utiliza tu rímel favorito. Yo me pongo generalmente dos capas en la parte de arriba. Yo me pongo mil. Pero entonces te da bien. Ah, ¿te enchinan las pestañas o no? Bueno, yo no me las he enchido porque las tengo chinas. ¡Qué perra! No, yo sí. Entonces ya nada más uso el puro de rímel y ya. Entonces tú enchínate. ¿Qué rímel usas tú? Fíjate, uso el rímel de 3 dólares. A uno bien más barato de ese. Este Lash Princess está... ¿Neta? Buenísimo, me encanta. Lo voy a probar. De los que también me gustan mucho es el de Mille, el de Benefit Bad Galvan. Ah, creo que sí tengo ese, a ver. Pero me gusta después de haberlo usado un ratito. Ya ves que al principio... Porque a mí me gustan como las pestañas no brumosas, pero que se dejen... Y es que este te las deja muy brumosas, ¿va? Sí, me gustan. Como que me gusta que se vean mucho las pestañas. Por eso a veces no me gusta usar delineador. Porque con las puras pestañas así ya como mediadas. No brumosas porque no me gusta que se vean así como que los bolitas ni nada. Eso no, pero que se vean como gruesas. Ajá, a mí también que se vea mucho pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Pues yo voy a usar el de Miku. Ubicas a Miku, obvio, ¿no? Sí. Pues este... No manches. Ya me acabé dos. Bueno, ya me voy a poner el rímel, amigos. Yo voy a usar el de Miku. Es que te lo juro que las deja. Oye, es que te alcanzo a ver si es cierto como que las alarga también, ¿no? Sí, o sea, te lo juro que las deja. Son dos pestañas. Yo las tengo largas, pero sí me las deja bien bonitas, mira. No, no, sí. Y te pones abajo también, sí, ¿verdad? Sí, 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 ya vi. Mucho. En la parte de abajo me pongo nada más una capita y ya. Y arriba dos, ¿no? Sí, o sea, me gusta que se vea potente el asunto. A mi perrito. Ay, a verlo. Coco. Ay, no, no, no. Y es rubio. Ve a la cámara, deja de verme a mí. Es súper bello. Ay, güey, está bien. Ay, quédatelo. Parece peluche. Ay, parece... Me da... Güey, está súper tierno. Bueno, ahora vamos con tus labios. A mí me gustan mucho los tonos como muy luz. No me gusta tanto el rosita, me gusta más como algo como lo que traigo, que es como... Como tipo el de rojo, sí, pero bueno, el de rojo es un poquito rosita. Ajá, que a ver, como... ¿Más a los cafés? Leve. No me gusta tampoco tanto el... O sea, no al café, ¿verdad? A ver, bonito. ¿Qué es ese? ¿Ese qué es? Bueno, es como un labial, pero es de la marca Caja Viva. Ay, no sé cuál es. Yo me voy a poner antes primer porque... Ya los tengo horribles, ¿eh? Se me ven como... Nunca me he puesto primer. Ay, mira este de MAC, el de Viva Glam. Ah, pues ponte ese. Mi favorito de toda la vida es el de Stila Perla. ¿Lo has usado? No, fíjate que no, para nada. Así es. Ay, ese color se veía bonito. Es que yo el tuyo sí lo veo rosita. A ver. Es que bueno, este sí está como un poquitillo, pero es que fíjate que no me gustan sí los rosas. O sea, así de que el rosa, el fuchsia... Nunca me pongo esos tonos. No me gustan, no sé. Tengo un problema con el rosa. A mí hay unos que no me gustan tanto por los dientes. ¿Cómo se me ven? Aparte. ¿Cómo que...? Se amarilla los dientes. Eso se ve como que no hace buen contraste. Ay, pero este me quedó... Ay, tenía mucho que no lo usaba. Este es el de Viva Glam. Ah, 17, amigos. Voy a poner más. Que me gusta porque está cremosito. Ahora yo nada más te falta ponerte fijador. Ya estás ready. ¿Tú cuál usas? Con este que tengo varios que me gustan. Tengo sueltos de MAC. Los de Urban Decay son mis favoritos. Tengo este, el All Nighter. Ah, este me voy a poner. Está buenísimo, buenísimo. Ahí está. Me gustó un buen el rubor. Qué bonito, ¿verdad? Ya lo voy a usar. Amiga, quedé bien perruchis. Creo que... Ya estás ready para los TikToks, ahora sí. Que es lo único que podemos hacer. ¿Sabes qué? Creo que tenemos mucho en común en cómo nos maquillamos, ¿eh? En los tonos y todo eso. Ya sé, ya quiero hacer chismellaje. Ya quedé, ¿verdad? Ay, sí. Es que ya va a ser más dura que bonita. Amigos, ¿qué opinan? Dejen en los comentarios. O sea, también tienen que ir a ver el video de Nurim. ¿Sabes qué está bien? Pues cómo me va con todos tus tips que yo sé que van a ver increíbles. Estaba muy nerviosa, la neta. ¿Y tú qué voy a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias, amigas, por dejarme estar aquí en tu canal. Por dejarme maquillar con que sea la distancia. Y por habernos echado una platicadiza que luego nos vamos a aventar otra más. Ya sé. Váyanos a su canal. Aquí les voy a dejar todas sus redes, su Instagram y todo para que la sigan. Pues muchas gracias, amiga. Muchas gracias por todo. Y a todos los que nos están viendo. Nos vemos. Bye. Y bueno, amigos, ahora sí van las poses sensuales de Instagram. De Instagram. Amigos, pues vamos a dar los veredictos finales. ¿Y saben qué? O sea, siento que nos maquillamos muy parecido en los tonos y así. Obviamente, yo no me pongo un tour en la frente porque la tengo bien chiquita, amigos. Entonces, yo quiero que se me vea la de que la frente grande, para que se me vea la cara más así como larga de las Kardashian. Pero siento que utilizó algo que yo haría y que se ve súper bonito para el diario, que te ve súper cute, súper tierna. Encantado. Muchas gracias, Nuris. Si estás viendo el video, por invitarme a participar en esto. Creo que hacer este tipo de dinámicas y platicar con otras personas está chido porque a la distancia puedes convivir y maquillarte y que te maquille otra persona. O sea, porque ella me dijo cómo hacer todo. Me encantó. Estuvo increíble. ¿Qué les pareció, amigos? A mí se me hizo súper cool. Denle like. Pues nada, amigos. Yo los amo. Les mando mil besos, mil frutitas para endulzar su alma, su corazón. Hoy les mando muchas, muchas fresas con crema. Y pues nada, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.